¡Fuila, Fuila, Fuila! ¡Fuila, Fuila, Fuila, Fuila! ¡Fuila, Fuila, 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 Fuila! ¡Usted, viva! ¡Una hecha el motor! ¡Usted toma agua, no saca el febrón! ¡Usted, viva! ¡Una hecha el motor! ¡Usted toma agua, no saca el febrón! ¡Una hecha el motor! ¡Nos llevan a la vuelta! ¡El presidente de República de Colombia! ¡Fuera vida! 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 ¡ Los invito esta tarde a las tres en la UD, en esta camarada, con Diana Bella y toda la comarcada, sonando estilo, sonando los vinilos, mientras el DJ se demora, la gente se amontona, un saludo a la rata y un saludo a las lechonas, RBS, sonando. Si no les alcanza la gasolina, que se censura la educación, porque no censuran al Senado, nada de la nación, que se censure la salud, en mi barrio se hace recolecta, para comprar un ataúd. Universidad Pública Resistencia, la reforma de la ley de esta, Universidad Pública Resistencia. En esta tierra queremos ir a que nadie pueda vender montañas, que por la suerte de nuestros hijos, Doña El Torino, en firme avanza. Universidad Pública Resistencia.